Mateo Nieves es un joven cantante de música popular que llega desde Apartado, Antioquia con su primer sencillo musical, con el que espera darse a conocer gracias al talento que desde sus 10 años ha descubierto. Esta canción titula Aunque me cueste y pues es con mucho amor para todas las personas dueñas y amorosas de la música ranchera y popular. Gracias al concurso Nuestro Cantante, realizado por los centros comerciales Nuestro, de Urabá, Montería y Atlántico, evento en el que Mateo Nieves se coronó como ganador, es que se puede conocer Aunque me cueste. La canción fue grabada aquí en Medellín, el audio, y el video fue grabado en algunas escenas en Apartado, pero la mayor parte del video fue grabado aquí en Medellín. Este lanzamiento ya está disponible con su video oficial en la plataforma YouTube, donde tiene más de 37.000 visualizaciones. Además, a Mateo Nieves lo pueden buscar en sus redes sociales para saber mucho más de su trayectoria musical. Bueno, los invito a todos a que me sigan en las redes sociales, Mateo Nieves con H Intermedia en Instagram, Mateo Nieves en Facebook y en mi canal de YouTube, Mateo Nieves, buscan a que me cueste y ya les va a aparecer, yo sé que les va a gustar muchísimo la canción. Aunque me cueste, un sencillo con interpretaciones musicales de mariachi, con el que disfrutarán todos sus fans y amantes de la música popular ranchera, aquí en Noticias CNC. Te invito a toda la comunidad de Urabá, especialmente a Apartado, a Turbo, a Carepa, a Chigorodó, a todos a que se vinculen con esta canción y los invito también a que escuchen esta canción, aunque me cueste, por CNC y pues, y ustedes saben, apoyar el talento nuevo de Urabá, que estamos siempre juntos para salir adelante. Te olvidaré, aunque cueste aceptar lo que no fue.